Fíjense que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, sigue en pie la denuncia por acoso sexual en contra de José Alberto Flores, que nadie sabe quién es, es Chuponcito, interpuesta por Carla Oaxaca, quien fuese su manager, dice que la acosó sexualmente, hubo audiencia y Chuponcito no llegó. José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, no se presentó a la audiencia programada en el Poder Judicial de la Ciudad de México el pasado viernes, donde se definiría una posible vinculación a proceso por la demanda de acoso sexual interpuesta por su ex-manager Carla Oaxaca. Mira, estaba el apercibido para en caso de no presentarse se hiciera efectiva una presentación por medio de la fuerza pública o inclusive un orden de aprehensión, pero ellos justifican la no presencia de su cliente con esta receta médica y también estuvieron argumentando que no fueron debidamente notificados. El famoso comediante Chuponcito mandó a sus abogados argumentando que tenía principios de COVID-19. Supuestamente se presentó el día de ayer a un consultorio médico que le queda del otro lado de la ciudad donde él vive y el médico le dice que probablemente tiene COVID y lo van a hacer una prueba rápida. Digo, yo tengo conocimiento que las pruebas rápidas son cuestión de horas, entonces si hubiera tenido COVID hubieran presentado también el resultado de esa prueba rápida y esa prueba no se presentó. Entonces eso a mí me hace sospechar de que se trataba más de una argucia para tratar de dilatar esto. Carla Oaxaca, quien acusó a Chuponcito de acoso sexual, se encontraba muy afectada y solo pide justicia para su caso. Yo quiero que sea justicia porque ese daño emocional y ese daño psicológico que yo tengo no tiene una reparación. Quiero que sea justicia y sé que yo sí creo en las leyes y creo que se va a hacer justicia. El abogado Gerardo Torres, defensa de Carla Oaxaca, mencionó que esperan nueva fecha de audiencia y que si es verdad que Chuponcito presentó COVID-19 debería cancelar sus presentaciones los próximos días. Yo tengo conocimiento que esta persona se va a presentar en estos días en varios shows. Voy a estar muy atento para ver si no cae en falsedad de declaración. Va a tener que cancelar, va a tener que cancelar sus shows. Donde asista a un show vamos a tomar las medidas precautorias para informarle al juez de la situación que se está presentando. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sala del Sur. La cosa está fuerte, ¿verdad? Sí, como este en muchos casos. Qué situación tan fuerte, tan desagradable, tan asquerosa, si es que es verdad. Y es un delito, ¿no? Eso no es todo, ¿eh? Ante este desacato al llamado de las autoridades, José Alberto Flores Chuponcito podría enfrentar graves consecuencias. Él argumentó que tenía sospechas de COVID-19, pero resulta que ayer se presentó, fíjese, nada más una feria en el Estado de México, a trabajar como si nada hubiera pasado. Miren, ahí lo vemos, es una transmisión en vivo, se ve sin ningún malestar y, bueno, todo esto podría afectar gravemente el caso. ¿Qué pasará por su mente de, ay, le voy a decir a las autoridades esto, me voy a presentar? ¿Qué creen que nadie se va a dar cuenta? ¿Qué creen que la gente es tonta? Y que lo sigan contratando, cuando tiene esta investigación en su contra, a mí me sorprende. Pero ahí están las pruebas de nada, de que tenía COVID, no pude ir y mira, ahí está. Pues es que... Una transmisión en vivo lo echó de casa. ¿Sabes qué? Es que es muy chafa que presenten estas pruebas para no llegar, o sea, están enfermos todo el tiempo. Las autoridades deberían de poner orden ahí, creo yo. Bueno, seguramente mandó algún acta, pero... Mandó un comprobante que iba a hacerse una prueba hasta una clínica que le quedaba muy lejos de su casa, cuando te ponen a hacer una prueba en tu casa y te dan el resultado, pues en... En media hora. En media hora, exactamente. Si se atreve a mentir en esto, en que otras cosas no mentiras, ahí está la prueba. En media hora en cualquier laboratorio te las dan. No es como al principio, al principio tardaban una semana, cuatro días en dártelo y demás, y costaba carísimo. Y ahora vale 300 pesos.